Pero recordemos que la censura tiene que producirse solo una vez concluida la interpelación. La pregunta más allá de los detalles de procedimiento es que la mayoría, aparentemente la mayoría de congresistas tiene la voluntad de luego de la interpelación plantear una moción de censura. La pregunta es, ¿cuál es la razón que puede arguirse para censurar a un ministro? Es decir, en este caso concreto, ¿la presunción de supuestas vinculaciones contra Sendero Luminoso? Es decir, ¿hay algún requisito? ¿Hay parámetros que marquen en qué circunstancias puedes o no censurar un ministro? Bueno, en principio nos encontramos ante el supuesto de una eventual censura como consecuencia o como resultado de la insatisfacción con la que califique el Congreso las respuestas que dé el ministro interpelado al pliego interpelatorio. El pliego interpelatorio contiene una sucesión de supuestos, de inquietudes, de dudas, de sospechas que el Congreso tiene respecto de posibles inconductas del ministro de Trabajo. Entonces, si estas inconductas, si estas sospechas no llegan a satisfacerse ante el criterio del Congreso, eso sería un criterio materialmente suficiente para que quienes crean que las respuestas no son correctas, para que se les presente una moción de censura. Más allá de eso, no existe ningún otro parámetro, es pura voluntad política en la que cuenta la discreción y el criterio exclusivo de los congresistas. Claro, porque, por ejemplo, se ha presentado dentro del pliego interpelatorio la referencia a atestados policiales. Y el día de ayer, en una entrevista que tuvo conmigo Iber Maraví, dijo que en realidad esos atestados eran el comienzo de un solo proceso que termina exculpándolo de toda responsabilidad. Es decir, él no fue procesado ni sentenciado por los supuestos cargos que se le hacían en el atestado. Entonces, eso no debería ser una respuesta satisfactoria o el Congreso puede concluir que no le satisface esa respuesta. Es decir, lo que las propias autoridades han resuelto sobre el tema. Si esa es la respuesta y esa es la situación que afecta el estatus jurídico del ministro Maraví, obviamente, desde el punto de vista racional y jurídico, no habría razón suficiente para censurarlo. Pero no sabemos qué más pueda ocurrir en el debate. Ante el supuesto que tú señalas, Nicolás, nos encontramos ante una situación en la que si el Estado da como consecuencia que el señor no tiene ninguna responsabilidad, obviamente, no habría razón para poderlo censurar sobre una base en la que no hay culpabilidad alguna. Por lo menos en ese punto. En ese punto, efectivamente, no sabemos si es que como consecuencia del debate se presenten datos adicionales a los que puedan haber circulado dentro del pliego interpelatorio. Y eso será lo que resulte como criterio básico para que el Congreso decida si censurarlo o no censurarlo. Pero recordemos que la censura tiene que producirse solo una vez concluida la interpelación. La censura puede presentarse después de haber terminado el proceso interpelatorio. Eso querría decir que la censura se presentaría probablemente mañana. Y el Congreso tendría que dar cuenta de esa moción de censura la siguiente semana. Y a partir de ahí comenzaría a correr el proceso dentro del cual, si es que le parece aún al señor Bellido necesario, tendría que presentar su cuestión de confianza sobre una moción de censura efectivamente presentada. De acuerdo. Ahora, si logro entender la postura del gobierno, ¿no? Es decir, por lo que entiendo que ha sido la discusión del Consejo de Ministros. Si el gobierno aceptara la censura de un ministro por sus presuntas vinculaciones, según el gobierno, no probadas con Sendero Luminoso de Ibermaraví, el gobierno estaría haciendo un reconocimiento de culpabilidad, que es un gobierno infiltrado por Sendero Luminoso. Entonces, ese es el argumento para la cuestión de confianza. Es decir, que no pueden aceptar que le saquen un ministro por la mera presunción de que ha tenido vinculaciones con Sendero Luminoso. O sea, ¿esto es razonable? ¿Esto es legítimo? ¿Esto es la base suficiente para plantear una cuestión de confianza? Ese sería el criterio, porque de otra forma, si el gobierno hiciera cuestión de confianza sobre una cuestión distinta, como, por ejemplo, evitarse un problema, como hay mucha crítica frente al señor Maraví, entonces dejo que pasen las aguas y no me inmuto. Pero si para mí es crítico que él permanezca debido a su idoneidad moral o política, entonces obviamente habría justificación para que se presente una cuestión de confianza de esa naturaleza y todo será finalmente resuelto en materia de votos y esto a la vez supondrá un aporte importante en la situación de incertidumbre en la que nos seguimos manejando en relación con la conducción del gobierno. Porque si efectivamente el señor Bellido llegara a presentar la cuestión de confianza y el Congreso decidiera negarle la cuestión de confianza, habría ocurrido que el señor Bellido habría puesto su cabeza en una bandeja para desaparecer del escenario del Ejecutivo y definir si el presidente Castillo realiza algún tipo de cambios en su gabinete de forma tal que se defina su posición frente a la línea que ha marcado el señor Serrón. Claro, pero ya eso digamos es... Ahora, ¿cuántos votos se requieren, César, para la censura? Para la censura se requiere mayoría absoluta, es decir, 66 votos. Con 66 votos pueden censurar al... Y el procedimiento de la cuestión de confianza se tendría que presentar antes de esa votación. Es decir, el primer ministro tendría que decir, si ustedes votan por la censura, yo hago cuestión de confianza sobre ese tema y por lo tanto quedo... o sea, tiene que renunciar y nombrarse un nuevo gabinete. En principio, lo normal sería, si se presenta la cuestión de confianza, la cuestión de confianza debe tener precedencia. Es decir, el Congreso tiene que manifestar su voluntad respecto a si le entrega la confianza o si se la rehúsa. Ese procedimiento debiera ser anterior al procedimiento de la censura, porque si tú llevas a cabo el procedimiento de censura ignorando la cuestión de confianza, en la práctica estás negándole la confianza al gabinete que te ha solicitado la confianza, señalando que no quiere que censures a su ministro de Trabajo. Esto es, como dicen, un déjà vu, estamos regresando así, no sé cómo lo hemos logrado, mi querido César. Bueno, en realidad estamos en una dimensión que sigue siendo alucinatoria, Nicolás, porque nos estamos imaginando muchas cosas y hasta ahora no tenemos un documento formal del señor Bellido donde se manifieste la posición del gobierno. De acuerdo a lo que señala la señora María Carmen Alba, el presidente de la República habría dicho que la cuestión de confianza no está dentro de la política del gobierno. Pero por otro lado, todos hemos escuchado al señor Castillo señalar que él va a hacer una cuestión de confianza, pero lo hemos hecho mediáticamente, no hay ningún documento. Bellido diciendo lo contrario, claro.